Ella se pregunta dónde irá Él está seguro de su amor Ella la esperará hasta el amanecer Él tendrá un pretexto que contar Y ella lo entenderá Ella lo entenderá Porque sólo vive para él Él nunca le dirá Él nunca le dirá Como el amor de otra mujer Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él Él le dirá Que siente amor Sólo por él Él murmurará sin contestar Que ahora es Que ahora es Que ahora es Que Dios se lo impedirá Ella comprenderá Ella comprenderá Que sólo existe para él Él nunca le dirá Nunca se lo dirá Que mejor así para los tres Él Y en la misma cama soñará Ella y él Él con él Él con él Él con él Ella con él Ella con él Él 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 con él Gracias.